Música Como estamos tratando de entender la ciudad en que vivimos, yo creo que es súper relevante entender cuál ha sido el proceso de construcción de esta ciudad. Y quiero hacer los primeros minutos una pequeña síntesis de cómo hemos llegado al estado de la ciudad que tenemos. Nuestro país tenía ciudades bastante integradas, en donde la gente vivía mezclada, hasta cerca de 1978. Y en eso vivían pobres al lado de los ricos. De hecho, yo recuerdo en mi infancia, frente al Club Palestino, había poblaciones callampas, como se le llamaba en esa época. Y si uno iba a Manquegua, también había poblaciones callampas y en todas partes. Y la gente que vivía en esas poblaciones trabajaba de jardinero, de enana, en las casas que estaban al frente. Sin embargo, en lo que yo defino como la política pública más exitosa que conoce nuestro país, la dictadura en 1979 lanza una política nacional de desarrollo urbano que define como objetivo entregarle la tierra al mercado, eliminar la planificación y definir el uso del suelo por la rentabilidad. Y cuando uno define el uso del suelo por la rentabilidad, los territorios se van especializando. Entonces, ¿qué se hizo? Primero, sacaron a los pobres de los lugares donde estaban los barrios de los ricos, en la zona oriente, y los tiraron a la periferia, haciendo unos tremendos negocios con la vivienda social. Luego, volvieron sobre los terrenos que habían vaciado y terminaron de construir la ciudad de ricos. Y se dio una ciudad en donde empezaron a vivir los ricos con los ricos, en una ciudad diseñada para ricos, con estándares para ricos, en una ciudad que en otros barrios vivía la clase media con la clase media, con estándares de clase media, y los pobres que vivían solo con los pobres en donde habían sido arrojados, no solo en dictaduras, sino que también después de los primeros años de democracia. ¿Esto qué significó? Que empezamos a vivir una ciudad como la de hoy, fragmentada. Y en donde es súper relevante entender esto, cada barrio, el barrio de los ricos, que tenía calle ancha, perea ancha, buena iluminación, buenas plazas, se terminó completando con equipamiento de la clase que vivía en el barrio. Y además, fue capaz de atraer la oferta de servicios, de bienes y de productos, que la clase que vive ahí puede pagar. Por lo tanto, en los barrios de ricos hay de todo y a la mano. En los barrios de clase media, todo es más chico, hay menos cosas y está más lejos. Y en los barrios de pobres, solo está lo que provee el Estado y los negocios como el de Verónica, que hay por cientos, ¿no? Pero en esos barrios no hay veredas, ¿no? Y las calles son pequeñísimas, y si uno se estaciona el auto, el otro no puede pasar. ¿Esto qué significó? Además que se generó un tremendo problema para que la gente pudiera satisfacer sus necesidades en su mismo barrio. Y por lo tanto pasamos de una ciudad que no generaba viajes, a una ciudad generadora de viajes. Tanto así, que en la primera encuesta de origen-destino, en nuestro país, hecha en 1976, se decía que en nuestra ciudad cada ser humano hacía 1,2 viajes al día. Increíblemente, 20 años después, o 30 años después, 40 años después de hoy día, ya estamos haciendo 3,4 viajes al día cada ser humano. Y esto porque como no podemos satisfacer las necesidades dentro de nuestros propios barrios, tenemos que viajar y tenemos que ocupar las calles, y esto ha significado que hemos tenido que viajar más, y por lo tanto hemos comprado más autos. Y por lo tanto hemos llenado las calles de vehículos y las hemos congestionado, y las hemos, además, contaminado. Y esto es bastante dramático, porque finalmente, cada vez que ampliamos las calles, hemos perdido patrimonio urbano, hemos perdido patrimonio arquitectónico, y las calles a los 3 años vuelven a estar llenas, y seguimos comprando autos y seguimos destruyendo la ciudad. ¿Para qué? Para potenciar la generación de viajes. ¿Esto por qué? Porque las ciudades son la expresión formal de las sociedades que las construyen. Entonces, una sociedad egoísta, individualista, fragmentada y diferenciada socialmente, no puede construir una ciudad distinta a la que hoy día tenemos. Esto lo he querido hacer como introducción para entender por qué hacemos lo que hacemos en Recoleta. Que uno podría pensar, bueno, innovamos, sí, ¿y cómo innovamos? Diseñando la política desde la vida de las personas. Escuchando y dando respuestas, pero con una imagen de ciudad distinta, en donde queremos intervenir el territorio para evitar los viajes y para que cada persona pueda resolver la mayor cantidad de necesidades a distancia de una caminata. De tal manera que nadie tenga que subirse a los vehículos. ¿Y cómo se hace esto? Llegaron los jóvenes cuando yo llegué a la municipalidad y me dijeron, alcalde, todos nos dicen que salgamos de la calle, que nos alejemos de las drogas, que nos alejemos de la delincuencia. Pero vaya usted a pedirle a la presidenta de la Junta de Sino que nos preste la sede para que hagamos una fiesta. Vaya usted a pedirle al centro adulto mayor que nos preste la sede para hacer una tocata. Vaya usted a pedirle a los papás que nos dejen llevar a los amigos para hacer una fiesta en la casa. Las casas son chicas, no caben, los vecinos molestan. Entonces, ¿dónde terminamos, alcalde? En la calle. Necesitamos infraestructura para los jóvenes. Y como soy arquitecto dije, bueno, no tenemos plata. A todo esto, en esta historia, la ciudad se volvió lo más importante. Este cuadro dramático de esta ciudad fragmentada en donde la riqueza y la pobreza coexisten pero no se conocen, se completa con algo dramático. Las Condes, si usted agarra el presupuesto anual de la municipalidad y lo vive por la cantidad de habitantes de Las Condes, ¿quién vive en Las Condes aquí? Usted, usted también. Bueno, si usted hace ese ejercicio, sale un millón trescientos mil pesos por habitante al año. ¿Alguien vive en Recoleta? Usted. Usted tengo la pésima y la mala noticia de decirle que para este estado usted solo vale ciento setenta y cuatro lucas, porque si yo en Recoleta agarro el presupuesto anual de mi municipalidad y lo digo por la cantidad de habitantes, solo tengo ciento setenta y cuatro. ¿Hay alguien que vive en Alhue o en Serronavia? ¿Ah? ¿Viviste en Serronavia? En Serronavia valió ochenta y cinco lucas en el año. Entonces, imagínense una ciudad fragmentada y tan segmentada y que además los ingresos municipales sean tan asimétricos. Bueno, esto se resolvía de la siguiente manera. No tenemos plata para construir infraestructura, pero tenemos diecinueve colegios que después de las cuatro de la tarde están vacíos. ¿Qué hay si los abrimos hasta las diez de la noche todos los días, los sábados y los domingos, y les decimos a la gente, ustedes son los propietarios de la infraestructura. Agarren los colegios y ocúpenlo para que quieran. Hay trescientas cincuenta salas disponibles, diecinueve patios, doce canchas, cinco teatros. Vayan, hoy día hay sesenta y cinco mil personas ocupando los colegios hasta las diez de la noche, de luna a viernes, y todo el sábado y todo el domingo, y ahí está la infraestructura. Ese concepto en arquitectura se llama promiscuidad funcional. Tratar de que la misma... ¿Esto es serio? Promiscuidad funcional significa que la misma infraestructura ocupemos la mayor cantidad del tiempo posible en distintas actividades. Después llegaron los abuelos y nos dijeron, oye, alcalde, estamos chatos de levantarnos a las cinco de la mañana a los cuatro consultorios que hay en la comuna. Llegamos a las seis. Y no hay número para todo. Porque faltan doctores y no nos atienden. Y tenemos que ir al otro día también a las seis de la mañana. Y nosotros dijimos, ¿cómo resolvemos? Hay que contratar... Teníamos once médicos, contratamos cuarenta y dos médicos. Los contratamos y no nos cabían los médicos en los consultorios porque los consultorios los construyeron hace treinta años bajo la lógica que acabo de describir al principio. Entonces dijimos, ¿cómo lo resolvemos si no podemos? ¿Saben qué? Ustedes son del Estado. Vamos a las juntas de vecinos y llegámosle a las juntas de vecinos. Ustedes tienen que organizar la demanda, nosotros vamos a organizar la oferta. Vamos a construir en cada junta de vecinos dos boxes para atención primaria de salud no invasiva y para la entrega de medicamentos que no requieran ni cadenas de frío ni requieran recetas retenidas. Y llegamos a 29 juntas de vecinos a la atención y hoy día estamos atendiendo a la población, a 29 juntas de vecinos, además de los cuatro consultorios. ¿Y qué logramos? Descongestionar los consultorios por una parte, pero además que el 75% de los adultos mayores se atendan a no más de tres cuadras de su casa. Con una mucha mayor dignidad pueden llegar a la 8, de 8 a 10 atendemos la demanda espontánea, de 10 a 12 atendemos la demanda planificada para los enfermos crónicos y de 2 a 2 salimos a los barrios con los equipos médicos a atender a los postrados que están en la casa. Ha sido maravilloso. Pero después además nos dijeron, alcalde tenemos problemas con los medicamentos. Bueno, hicimos la farmacia popular y logramos bajarle los medicamentos a la gente hasta en un 90%, además con salas de fraccionamiento. Y hoy día, venimos llegando de Cuba, no me quedé ni un día después del trabajo, por si acaso, pero además firmamos un convenio con Cuba para que nos entreguen los medicamentos que en este país no existen por razones políticas para estar vendiéndose en las 160 farmacias municipales que hoy día existen, que fueron copiadas de esa. Pero lo más relevante, ¿por qué digo lo de la farmacia? Porque en esta ciudad que se construyó así, habían 60 o 70 comunas que no tenían ninguna farmacia. Después hicimos la óptica popular. Todos los que ocupan lentes sabrán lo importante que es esto. Yo soy ciego, no veo ni de día, ni de noche, ni de cerca, ni de lejos. Necesito un lente montifocal, antirreflejo, fotogramático, que vale en el mercado cerca de 270.000 pesos. Pero esa no es la única barrera de entrada, porque en la óptica popular sale 32.000 pesos. La barrera de entrada más importante es que de las 345 comunas de Chile, hay 213 comunas que no tienen ninguna óptica en su territorio. ¿Han escuchado que se quejan de que tenemos un país que inculto y que no lea? Les cuento que hay 287 comunas en nuestro país que no tienen ninguna librería. O sea, después que todos ustedes leyeron obligado en el colegio, la lectura obligatoria que tenían, no tienen posibilidad de comprar un libro si lo quieren comprar para regalárselo a ustedes mismos, para regalarlo. No hay. Y quieren que la gente entienda lo que lee. Porque al mercado le importa un bledo la gente, no le interesa. El mercado solo opera donde está la rentabilidad asegurada. Y si no hay rentabilidad, le da lo mismo. Entonces, estas ciudades que tenemos, que algunos llaman inteligentes porque cada día hay más tecnología, yo digo que son las ciudades más tontas que hay en el mundo. Porque efectivamente no dan respuesta ni satisfacen las necesidades de sus vecinos. Decidimos llevar el municipio al barrio, entonces llevamos todos los servicios municipales todos los sábados en la mañana a un barrio distinto para que la gente que no puede ir en la semana pueda ir el sábado. Y tenemos salud en el barrio. Y a los cuartos medios les damos la licencia de conducir gratuita con un curso en el Automóvel Club de Chile. ¿Y con la licencia gratuita para qué? Porque estamos escuchando lo que la gente nos pide y lo que la gente nos dice. Y diseñamos la política desde la vida de las personas. ¿Pero con qué objeto? Hacer una ciudad inteligente. Hacer una ciudad más humana. Hacer una ciudad en donde todos puedan resolver, independiente del bolsillo, a distancia de una caminata. Esa es una ciudad inteligente. Y lo que estamos nosotros haciendo es construyendo desde este lugar la posibilidad de construir ciudades inteligentes, acercando la resolución de las necesidades y de los conflictos de los seres humanos a las casas donde viven. Evitando que nos desplacemos, disminuyendo la huella de carbono, contaminando menos, congestionando menos. Y además entregando una mejor calidad de vida a toda la gente en nuestros barrios. Esto es innovación. Y es innovación para una calidad de vida y para tener una mejor ciudad. Es innovación pensando en la gente y diseñando la política desde la vida de ustedes. Es algo que en nuestro país no está muy de moda. Por eso que hemos sido tan disruptivos desde la perspectiva de que lo que está puesto al centro es el ser humano y no la utilidad de las empresas, ni nada más. No hay ninguna otra consideración más importante que mejorar la vida de las personas. Ese es nuestro foco. Y ese es el foco más importante de toda innovación social. Con eso termino. Muchas gracias. Gracias.